¡Buenas tardes! Duele porque queríamos los 3 puntos, duele también porque no se muestra el trabajo que ha hecho Cuerpo Técnico, creo que ya pasa por un tema de los jugadores adentro, queremos los 3 puntos, queremos ganar, obviamente estamos contentos con el hecho de que nos quedamos en Primera División, la provincia lo merece, tiene un proyecto muy bonito, se ve que van a ser un estadio, está el centro de entrenamiento, los muchachos merecen tener una oportunidad de jugar en Primera División, pero bueno, el partido de hoy creo que Sabriela tiene un buen equipo, buenos jugadores, nosotros también, y fue un partido complicado. Podríamos pensar, Julen, que la presión que ejercía estar en la pelea por el no descenso, al darse ya lo de Grecia, ustedes hoy jugaron más liberados. No le voy a mentir, es feo estar en esta situación, es bastante angustiante, creo que el hecho de que ya estamos seguros otro año en Primera, no nos hace relajarnos, pero sí nos hace ver la situación con otros ojos, con otro panorama, y bueno, el partido de hoy creo que salimos a ganar, no sé si usted lo vio, creo que la afición lo vio, y bueno, no se nos dio, esperemos que el miércoles saquemos los 3 puntos.